Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigues las mejores noticias y entretenimiento de Puerto Rico y el mundo. Me consigues en las redes sociales en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas, que pongo noticias a lo largo del día. Como siempre te digo, si te gusta este contenido, suscríbete si te gusta porque es totalmente gratis. Vamos a la noticia de entretenimiento. Muy bien, esto es para darle la noticia que aparente y alegadamente el reguetonero Cosculluela, sí, Cosculluela, radicó demanda de divorcio a su esposa Jennifer. Cosculluela le radicó el divorcio a su esposa Jennifer en el día de ayer en el tribunal de Caguas por la causal de ruptura irreparable. Cosculluela pidió la custodia total de sus dos niños que tuvo con Jennifer y está dispuesto a pagar manutención. Y en la demanda se establece que Cosculluela quiere llevar el proceso en paz por el bienestar de los niños y Jennifer alegadamente fue emplazada el día de hoy en la boutique que tiene. Así que ya como se ve, parece que se acabó el amor en esta relación. Así que déjeme su comentario sobre qué opina sobre esta ruptura, porque usted es el juez y jurado de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.